Más de 29 pobladores del centro poblado de Maceda denunciaron públicamente al ingeniero Julián Vázquez y Suiza, quien supuestamente les cobró la suma de 1.500 soles con la finalidad que les tramita para sustitulaciones de sus predios y así puedan ser beneficiarios del programa Techo Propio. Sin embargo, dicho documento primordial nunca se hizo realidad. Los motivos desconocen los afectados. Los pobladores pagaron para su titulación desde el año 2020 con la finalidad de ser beneficiarios del programa Techo Propio. Sin embargo, siguen esperando. Ahora los pobladores cansados de esperar, llegaron un grupo de los agraviados a su domicilio del ingeniero ubicado en la primera cuadra del Girón Padre Andrés Asenjo en la urbanización 9 de Abril de Tarapoto con la finalidad de exigir devolución de sus dinero. Nosotros estamos acá, este amigo, desde las 6 de la mañana, haciéndole guardia porque siempre que nosotros venimos a buscarle a él, nos dice que no está, no está, no está, para de viaje. Eso es lo que nosotros hemos venido a verle y total, cuando yo llegué me dijo la abuelita y la suegra que está, voy a mirarle porque está descansando. Y cuando ya ha visto la cosa seria de que está llegando más gente, nos dijo, ahora nos han avisado de que el ingeniero no está, está de viaje. Entonces, ¿cuántos pobladores están o han pagado al ingeniero la suma de 1500? Ya, nosotros éramos 29, de las cuales solamente cumplió con 3 señores nomás que les hizo el título. Nosotros pagamos nuestros 1500 soles para que él nos salga nuestro título para poder hacer nuestras casitas de fecho propio con él mismo. ¿Cómo así se contactaron con él? Él, el ingeniero, este, hizo, hizo las casitas en Maceda en 2019 y nosotros confiando de que él nos va a hacer nuevamente, cuando dijo que nos juntemos otro grupo más para que otra vez nos salga en nuestra casita, nos empezó a sacar la plata con un trabajador que supuestamente era la mano derecha de él, que es el señor Demetrio. Ese señor se ha ido casa por casa exigidamente a decirnos que debemos pagar los 1500 urgentemente porque el ingeniero ya tiene que mover nuestros títulos para que nos pueda hacer nuestra casita. Eso era el 2020. Ya son tres, va a ser tres años este mayo que hemos cancelado, pero de las cuales no vemos, no ha movido ni un dedo. La próxima que hemos venido, amigo, nos dijo de que él a este ya está tramitando ya en la notaría y para sacarle de eso nosotros nos vamos a la notaría a averiguar si él está haciendo algo y nos dicen de que no hay nada, no movió ni un dedo hasta el momento, con lo que nosotros hemos cancelado esa plata. Ahora, ¿qué es lo que piden ustedes al ingeniero? Bueno, nosotros al ingeniero no queremos nada ya de él, solo lo que queremos es la devolución de nuestro dinero. Eso es lo que queremos. Queremos la devolución, que nos devuelvan, que nos devuelvan nuestros, nuestro dinero. Ya no vamos a confiar más en él. Nosotros habíamos pagado una suma de 1500 solos que somos una aproximada, es decir, primero, fueron aproximadamente de 29 vencidos, pero de los 29 algunos tenían título de terreno, ¿no? Así que el ingeniero sacó con las condiciones para que, pues, construyeron esta casa, ¿no? Primero la titulación y después hacia la casa con lo que está hecho propio, pero hasta la actualidad no es prácticamente nada, pues, ¿no? Y a raíz de esto, el ingeniero se ha ausentado, ya no tenía comunicación con ustedes. Claro, a raíz de eso, creo que por uno o dos veces fue a hacer una reunión con nosotros, pero ya hay más, no. Y cuando no se acercó allá, nosotros ya apersonamos acá su casa, su domicilio de desespero, para que se dé cara, ¿no? Como dice la señora Rosana, pues, ¿no? Para que él se vaya, diga que si de repente está haciendo ya los documentos, ¿no? Para que de esa manera que construya, ¿no? Porque ha sido el 2020 que es la suma de 1500 soles. ¿Ustedes han llegado acá a la casa ya cansados de esperar? Sí, sí, hemos llegado, ya son tercera vez que llegamos acá a su casa, pero de tanta exigencia, en la primera segunda también salió el ingeniero, así, cuando metí la suera mayormente sale a dar cara, ¿no? Él no. Entonces, cuando, cuando, no sé, le esperábamos hasta por lo menos unas dos, tres horas, de tanta espera salía a dar cara el ingeniero. Pero ahora, como te digo, por más que uno, yo varias veces le llamo a su señor, timbre a hacerla, pero no contesta, pues, es segurista la señora ahorita, ¿no? Tú mismo has visto este, mi estimado amigo es que prácticamente está cortado el teléfono, está cortado, ¿no? Me imagino que esta familia ya sabe, ya sabe su actitud, su, 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 cómo se está cortando el ingeniero. ¡Gracias!